Hola, hola, ¿cómo están? Feliz día. Aquí les tengo este video. Vamos a hacer un review. Vamos a darle una repasadita a este mazo. Es el mazo de las villanas de Disney. Es el nuevo que me llegó y que usamos la semana pasada. Vamos a mostrarles todas las cartas para ver qué les parece. Ya las saqué, obviamente. Viene con su librito. Donde te da una explicación de la carta hacia arriba y la reversa. Te da una explicación del dibujo. Muy detallado. Chido, chido. Vamos ahora a empezar. Vamos a empezar con los arcanos mayores. Aquí está el loco. Tiene aquí un angelito. El angelito y el diablito. Ok, me gusta esta carta. Me gusta, me gusta, me gusta la... Soy loco. Es como que te puedes impulsar hacia algo bueno o algo malo. Nuevos comienzos. Bueno, vamos a pasarlas. Voy a empezar a explicarlas. Ok, este es el mago. Yo no las he visto tampoco tan bien. Nada más lo que usé en el video. Es lo único que vi de ellas. El mago. Tenemos... La papisa. Ok, ok. Me gusta, me gusta. La emperatriz. Me gustan mucho los colores. El emperador. Hasta se ve bonito, ¿verdad? El girofante. La carta dice amor verdadero, pues los enamorados. Eso está curioso, ahí mira. El carro. La fuerza. Esto sí se ve mal los ojos, ¿verdad? El ermitaño. Mi ojito. Ok, está bueno, mira. La rueda de la fortuna. La justicia. Me gusta porque como están entre oscuridad y entre luz, como que no todo oscuro, pero no toda luz. El colgado. Ok. La muerte. La muerte. La templanza. Qué bonita. Ok. El diablo. Me gusta, me gusta. La torre. El pelo. La estrella. La luna. Ok. Ah, miren este. El sol. Me gusta. Me gusta su sonrisita. El juicio. Y el mundo. Wow. Son los arcanos mayores. Vámonos ahora con los. Vamos con el. De copas. Este es. Vámonos con el. Az de copas. Miren qué bonita. Tenemos al. Dos de copas. El tres de copas. Me gusta. Me gustan los colores. Muy. Son colores más. Intensos, pero vibrantes. Chido, chido. Cuatro de copas. Cinco de copas. Ok. Seis de copas. Siete de copas. Ah, me gusta que no nada más están las copas. Que también las pusieron como dibujitos extra. Cosas extras. Que también le dan otro simbolismo. Detalles extras que podemos. Que la intuición conecta también bastante con más información. Ok. Siete de copas. Ocho de copas. Estoy hablando. Ocho de copas. Nueve de copas. Diez de copas. Paje de copas. Caballero de copas. Caballero de copas. Oh, wow. Mira está. La reina de copas. Y su rey de copas. Ok. Vámonos ahora a ver los pentáculos. Tenemos. Tenemos. As de pentáculos. Dos de pentáculos. Esta está curiosita. Tres de pentáculos. Las jaínas. Cuatro de pentáculos. Cinco de pentáculos. Eso me gusta. Seis de pentáculos. Esta sí está media interesante. Diferente. Siete de pentáculos. Scar. Ahí están las jaínas otra vez. Otra vez acá las jaínas. Miren. En el ocho. Nueve de pentáculos. Diez de pentáculos. Paje de monedas. Creo que las jaínas les gustaron mucho en este. Caballero de pentáculos. Esta está chistosa. La reina de pentáculos. Miren su carita. Y el rey. De pentáculos. Y vamos con los bastos. Tenemos al as. De bastos. Ok, ok. Tenemos al. Dos de bastos. Me gusta. Tres de bastos. Va conmigo. Esta va conmigo. Cuatro de bastos. Cinco de bastos. Seis de bastos. Seis de bastos. Siete de bastos. Ocho de bastos. Nueve de bastos. Nueve de bastos. Diez de bastos. Paje de bastos. Caballero de bastos. Reina de bastos. Reina de bastos. El rey de bastos. De Aladdin. Vamos con las espadas. Vamos a ver. El as de espadas. Ok. Esta está bonita. Dos de espadas aquí. Me gustan los colores de atrás. Está como. No sé. Se me hacen muy atractivas. El tres de espadas. Ok, ok. Cuatro de espadas. Scar. Vamos con el cinco de espadas. Seis de espadas. Siete de espadas. Ocho de espadas. Nueve de espadas. Ok. Interesante. Diez de espadas. El paje de espadas. Caballero de espadas. Reina de espadas. Y el rey de espadas. Scar. Ok. Bueno. Aquí les mostré todas las cartas del tarot de las villanas de Disney. Ojalá les haya gustado. Y próximamente les voy a subir el de la lotería. Ok. Que tengan buen día. Bye.